Suena Javi Moyano Te busco entre mis lados y no sé qué hacer Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar Es un resalto, una guerra entre los dos Porque ya no brilla más, se apaga cuando vos me miras Nada que hablar ni parar, te vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el derecho, mi cuerpo mataba tu acelerar Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar Ay, vía mi voz, me mandamos cumbia, perro Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, no hay ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, decime si me equivoco Ay, yo quisiera volver, pero no me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Ay, pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, no hay ninguno toco Ay, lo de nosotros fue fuera de lo normal, decime si me equivoco Ay, yo quisiera volver, pero quise tampoco Poco, 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 me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Ay, ay Cumbia, 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 cumbia Te mandamos cumbia, perra DJ Demon Sinvergüenza Sinvergüenza, bandido atorrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena, te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza, bandido, farsante No me cuidaste, me heriste y me usaste Y aunque pidas que ahora cambie y digas que soy una atorrante Te olvidaste, que también me lastimaste Vuelve, pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero Y vuelve, verte arrepentido y con el corazón partido Me divierte y la verdad Que te vean triste me da igual No es que yo disfruto la maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mi Ya pasé de página y ya te borré Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni panas Oh, 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 oh Sin querer fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste, yeah Oh, 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 oh Sin querer fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo que después viene otro Esos ojitos claros a mi me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella, ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo a María en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas No somos novios ni panas Oh, oh, oh Sin querer fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada ya me lo dijiste, yeah Oh, oh, oh Sin querer fue que yo te empecé a querer Ojalá pudiera ser tan fría, yo también Y no te quiero HP Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y no olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedías que te pese Para mi no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubí morocha El viaje pa' la siete, el sábado pa' la rocha Nada me llena como vos Más vale Me siento vacío aunque tengo una pared Pero mejor vete Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby que deseo suerte Aunque como vos no haya Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto En esa habitación Ese cuarto de hotel En el que tú y yo Hacíamos el amor Prendiendo esa pasión Bañados en sudor Te pongo una cachor Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese baile Te cruzo de amor Porque comprendí Que tu amor por mi Nunca se murió Lo siento Por tu intento Y ahora se quedé Son todas tus horas Me llena de besos Y te enamora Y yo durmiendo aquí Con otra persona Es como dormir al solar Hay que aprovechar Es muy corto el tiempo Hoy lo veo continuar Todo tan secreto Perdona mi amor Pero en este cuento La caibota ya lo siento Oh 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 Y está pintando el sol Y yo no me quiero ir Ya me cerró la barra Y me quedó un solo speed Me está faltando la jarra Y el escabio pa' seguir Son las seis de la mañana Y no me quiero ir a dormir Traigan los hielos, traigan la jarra Pongan cumbia, aquí todo la baila Traigan los hielos, traigan la jarra Y si pinta, seguimos en mi casa Omar, ¿cómo dices? Palma, palma, palma Porque esto es El negro, el negro, el negro tecla La vi perreando en la disco, solita, bonita Moviendo la colita y le invité a bailar Le tiré un par de pasos, un par de cantos Y después de un rato la invité a tomar Y se me pone cariñosa, golosa, celosa Si otra me viene a hablar Pero no te preocupes, ma Salgo en el auto y ya ni la pienso Con el negro tecla, caemos en un vento De cheto, con un par de pibas La baila ni se arrebatan si yo prendo algo Sábado, me voy para el baile Tiro una historia que esta noche se sale Y todos, me la andan comentando Dicen que me vieron con dos guachas de la mano También con un chandon, también con un speed Esta noche pinta el remix, me voy para la pip El pato va a ser por hoy, me dejo subir Sabe que las guachas más viola están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están Ahí Ahí voy subiendo, todo pacherito, con un corte rocho y también los claritos, con mis amigos, voy para la barra, saco un par de combos para ver que pasa, 3 de la mañana y ya me pegaba, el vaso de bosta que a mi me pasaba, estaba rey loco, y no veía nada por el humo de las maris, ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de las maris, ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está ahí. Y no sé qué será, cada vez que salgo a bailar, los compis empezamos a fumar, y la turra está perreando pa' mí, está moviéndolo ahí, la gata más fina está ahí, ¿dónde están los más piolas que tienen a toda la turra perreando a solas, tomando arombella en putona, si pinta me la llevo, la picamos de nuevo, negro te clavo, mándale sin miedo. Conmigo te vas a escapar, mamá, pa' lo oscuro te vas a llevar, decirle a tus amigas que otro lado va, pero en realidad vení pa' acá. De las 10 hasta las 6, enrolamos un philly pilotando el B6, como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley, el locuro haciendo las 50 de Grey. Tírame una foto, que se vea, en la nave mientras hacemos cosas feas, mami ese toto, bellaquea, si dicen que soy bandido no le crea. Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes-Benz, no aguanto la gana, mami, está topen, vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad, papi ya pasaste mi control de calidad, me sacaste la ropa y te dio la palidad, soy la original que te come la intimidad. Y me gusta que me vea, cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación, no haciendo cosas feas, una selfie en el maquillaje no encuesta en posición. Baby, cuando bajo, le gusta, le asusta, sabe que soy su gasta en la cajona. Voy a castigarte por tu mala conducta, si salimos juntos tenemos un par de malditos, tírame una foto, que se vea, en la nave mientras hacemos cosas feas, mami ese toto, bellaquea, si dicen que soy bandido no le crea. Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes-Benz, no aguanto la gana, mami, está topen, vamos pa' la cama donde no nos ven. No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca, cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene. Suena Javi Moyano. Suena Javi Moyano. Besar tu piel. Besar tu piel, beber tu amor, unas lágrimas que brotarán de dolor. Besar tu piel, beber tu amor, unas lágrimas que nacerán en amor. Me lazımor. A breeding de otra味, hay que beber tu piel. Señor Javi Moyano. ¿Ya? ówy tienes un culito qué teomal, es normal que mas tarde o te lo vaya a dar, la noche es larga y la mía a mas. Me escapé de mi señora solo pa' te perrear. Me escapé de mi mujer y los totos empezaron a llover. Mami, perreando en la pared o contra la pared. Mami, eso te queda bien. Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared contra la pared. Y los totos empezaron a llover. Y los totos me empezaron a llover. Y los totos me empezaron a llover. Y los totos me alcanzaron a llover. Pero vos no me la bajes. Pura coincidencia que tiene la vida. Todas las parejas sufren la caída. La caída, la caída. Si no le semeja, es toda mentira. Todo lo que digo por casualidad. ¿Qué dices por ahí? Y muere mucho, y muere mucho, y muere mucho. Y muere mucho, lo decía mi torta. Y muere mucho, y muere mucho. Y muere mucho, lo decía mi torta. Y muere mucho, y muere mucho. Y muere mucho, lo decía mi torta. Kim, lo me ha ayudado en la plaza. Sí, la mano en la sobrera de las que tiene delante. Y en su cuarto, es la pala de las bombas. Bomba, 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 bomba. Hasta que el pato con el que eléto se rompa. Bomba, 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 bomba. Ya que no le guste, que no está nuestra onda Esta pirana es duro, hasta que te piga la bomba Esta pirana es duro, hasta que te piga la bomba Si yo estoy adelante, repitiendo a la plaza Y moviendo la colita, me da un pasito atrás Levanten los dos brazos, movimientos futuros Vamos a solucionar, piensa que no pueda más Arriba, arriba, arriba con la ola Arriba, arriba, arriba con la ola Arriba, arriba, arriba con la ola Arriba, 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 arriba con la bomba La cadena le brilló en lo oscuro Huele a vaca, ahora espumándose a un curo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira, el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma, lo cate Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Pa' moverlo como es Tiene cara que en la cama te da duro Pa' moverlo como es Tiene cara que en la cama te da duro Te teme duro, tiene cara que en la cama te da duro Te teme duro, la cadena le brilló en lo oscuro Tiene cara que en la cama te da duro Esto es pa' la nena, se va a la primera ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué tú quieres? Los turros con los turros a ustedes les duele Y yo tengo lo ¿Qué tú quieres? Pila de botellas y pilas de mujeres Pastor, te duele lo con los turros a ustedes búsquedres Días lo que tú quieres Fila de botellas y pilas de mujeres ¿Qué?! Hoy es noche de verano entonces que pinta Pinta PIINTA PIINTA PINTA PINTA PIINTA PINTA 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 Oye noche de verano entonces que pinta Cortamos casa, hacemos clandes o quinta Con la oscurra la colgamos hasta quinta Borramos cinta, una noche distinta Una gata que le guste fumar, que le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscarla, disfrutarla A la juicio te suena y a tu bacha le retumba Y se va la segunda Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me trazo sin dilema Y me la como a desayuno y me voy a su cena Me gustan tic, pita en mi bikini Modelitos que no capan en la mini Hey, peli roja con caquita con Sabini Hey, morenita con ricitos de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeamos solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener pa' de request Si quieres hacemos un quickie, lo voy a ir to take your neck Y dice Y dice No, no, no Hey, uy Bueno Y llegó la fiesta con Viambera Allá en la playa en Majaguay Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta con Viambera Allá en la playa en Majaguay Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos a alegría, vamos a alegría, vamos a alegría, vamos a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez, vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, vamos para amanecer ¡Sale! Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida, amor Y usted vos responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí Y usted vos responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fe ya más querida Ven, querida de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La fe ya más querida Ven, querida de mi amor De ti no querido Hemos separado Lo que si no he podido Es acabar con este amor ¡A la balladera! Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Suena Javi Moyano La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque muchos te pasó Y la vida nos convió Si te digo el sentimiento Toda la vida traeré De ignorar como dolía Vas a verme conformado No tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amor es como tú Dice Solo se vive una vez Solamente me queda A pesar de lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Y yo te voy a esperar ¿Dónde voy a pintar? Yo sé que te gusto mucho Cuando me desnaturar Llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te restó Me pondré el vestido azul Yo sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento Mi voz es guina de siempre El aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas El amor se está asomando Pero no vino Nunca lo llegó Y que mi vestido azul se me arrugó Y es destina, no es destina Y este amor ya no es de amor Pero no vino Nunca lo llegó Y que yo jamás sabía lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba De la que suene desde mazo ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Se mueve el novitar! ¡Se mueve el novitar! ¡Oh! Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero qué Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperarme nuevo Una y mil veces ¿Para qué? Para ver como amanece ¿Por qué? Por primera vez Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Y solo quiero ser contigo Hey, hey, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo tiempo ayer y ya casi es mañana Para darte los besos que nunca nos vimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tienes sentido Por lo que quiero y necesito ¡Muerte! 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 Con una amanecer bonita Ayer te vi Solita Con esa carita bonita Diablo que mamacita Estás provocando amante, lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel Que hijo de puta ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese jeansito como te ves de culona Que hijo de puta ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por verte, con ese jeansito como te ves de culona Me agariza y me abrazas con tu ternura, me hace sentir feliz al lado tuyo Por un instante de tu cuerpo doy el mundo, pero despierto y soy un loco vagabundo A tu lado son muy pocas las horas, y en tu casa ese hombre a ti te ignora Debemos irnos, mañana voy a hablarte, es muy tarde y te espera tu marido ¿Qué haremos si se llega a esperar? Tendremos que decirle la verdad Que nos amamos locamente y no nos vamos a dejar Hoy tu cuerpo ha encontrado lo que yo le supe dar Ya no puedo seguir ocultando, ya no aguanto más Porque en ti mujer se encontrará el amor de verdad Es un muro en la habitación, con furia como el león Mi sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer Y no te preocupes todo otra vez Loco, suena Javi Moyano Loco Despacio la prenda interior, se cae sobre tus pies Afuera la jungla no ve, y sabe que va a suceder Y yo, me apuesto sobre tu piel Ves, 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 no podemos estar el uno sin el otro Ves, 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 saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo Ves, 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 me transforma animal en un león Por ti Música ¿Por qué te cubres el cuerpo? Si quiero verte desnuda ¿Por qué me cierran los ojos? Si esto no es un gran pecado ¿Por qué no aceptas mi mano? Cristina, no estoy jugando Aún tu corazón duerme Y yo quiero despertarlo Es hora de cambiar Gris, gris Es hora de empezar Gris, gris Es hora de cambiar Gris, gris Es hora de empezar Gris, gris Es hora de empezar Gris, gris Escríbele una carta Te la estará esperando Tu carta es el consuelo Para seguir luchando Se volverá la vida Se olvidará del daño Será por un instante Un hombre enamorado Se acostará contigo Aunque sea en su sueño Será por una noche Su amante sin receto Se sentirá tan libre Que soñará despierto Volando entre las nubes Será paloma al viento Yo también estuve preso Y no saben la alegría Que te dan cuando te dicen Que la carta que te envían Es de la mujer que quieres Y aquí te dará la vida Con una agujita de oro Te descorazonaré Con una agujita de oro Te descorazonaré Y prendida fue mi pecho Como una rosa Te llevaré Y prendida fue mi pecho Como una rosa Te llevaré Tus ojos, tu pelo Tu cara bonita Me miras, te miro Me gustas mucho más Tus ojos, tu pelo Tu cara bonita Me miras, te miro Me gustas mucho más Con una agujita de oro Levantando las manitos a todos Cuando pasas caminando Yo me vuelvo, yo me vuelvo Yo tu popera Me enloquece No hay otra igual Por si dura, descubierta Sos una diosa Ay María, tu popera Me va a matar La pulpera de María Me vuelve loco La pulpera de María La pulpera de María La pulpera de María Cosita buena Sos una barbaridad No, no, no Chito en el cuarteto El cuarteto ¿Dónde está loco? Suena Javi Moyano La pulpera de María La pulpera de María La pulpera de María